De milagro se salvó Victoria, una mujer que estaba en su casa y que literalmente un camión arrasó con su pandereta, con su muralla. El sujeto que chocó contra esta vivienda era un delincuente que se había arruinado nada menos y nada más que un camión. Nos vamos de inmediato con Max Coyá. ¿Cómo están equipo querido? Tú lo decías Ángeles Araya, es truendoso despertar para los vecinos de la Vida de los Troncos aquí en Padre Hurtado, especialmente para la señora Victoria Esteban Ruz. Muéstranos por favor en las condiciones que quedó su hogar, el frontes y parte del costado del hogar, producto de este violento choque de un camión robado aproximadamente de 18 metros. Tenía un container lleno de televisores. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Esto fue un cuarto para las seis de la mañana. Un grupo de delincuentes llega hasta este camión en la ruta 68, específicamente en el sector de Mayoco, toman de rehén al conductor y lo abandonan en la comuna de Loprao para seguir avanzando ya solos estos antisociales. Hasta acá está Padre Hurtado, la Villa de los Troncos. Al girar justamente por esta calle, arrasan con todo a su paso. El nivel de destrucción es impactante. Tú lo decías Ángeles, se salvaron de milagro. Todo el frontes completamente destruido. Para los que entienden, por ejemplo, los bomberos de nuestro país llegaron a sacar de cuajo hasta esta palmera. Un automóvil, por ejemplo, que choca con una palmera, más daño sufre el auto que la palmera. Acá para que vean el nivel de daño, la energía de este camión que terminó prácticamente derrumbando todo el frontes y el costado del hogar. Señora Victoria, a ver si puede estar usted aquí conmigo. Ángeles, te escucho. Sí, bueno, saludar a Victoria. Gracias por estar con nosotros. Pero Max, la imagen que nos muestras en vivo y en directo, claro, si a uno llega un camión y te derriba la bandereta, ya es impactante. Pero la palmera por milímetros no cayó sobre la vivienda. Es que está justo al lado, Ángeles. Por ejemplo, yo puedo ingresar acá con mucho cuidado. La palmera cayó por prácticamente, si se puede decir, acá en el sector parte del patio, parte del antejardín. Si esta palmera cae en la casa, quizás estaríamos contando otra historia. Porque en ese momento la señora Victoria con su hijo Cristian estaban al interior del hogar. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si la señora Victoria, Cristian, su hijo, hubiese estado parado, por ejemplo, acá en el antejardín? Claro, el camión hasta lo hubiese atropellado. Estaríamos contando, como te decía, otra historia. Señora Victoria, ¿usted cómo se dio cuenta? ¿Escuchó el estruendo? Efectivamente, escuché el estruendo y, bueno, obviamente desperté, me levanto. Me levanto, salgo hacia afuera y me encuentro con la novedad del camión dentro del sitio de mi casa. Fue bien impactante, en realidad. Bueno, usted se cayó porque tiene rasmillada todas las rodillas. Me lastimé porque, bueno, al ver que venía todo encima, me hice hacia atrás y me enredé, no sé en qué, pero la cuestión es que terminé con heridas en las piernas y todo eso. Entonces, complicado igual porque nunca me he imaginado siquiera algo sin saber. Cristian, tú estabas acá, que tú lograste retener a uno de los supuestos delincuentes, finalmente él se escapó. Cuéntanos, ¿cómo ocurrieron los hechos? Mira, aproximadamente un cuarto para las seis de la mañana, sentí un estruendo súper grande, me salí por la parte, por la puerta y me doy cuenta que tengo un tremendo camión que me está botando toda la parte del costado de la casa al principio. Dieciocho metros de largo, un container lleno de televisores. Un container, camiones de los más grandes que hay. Y se tira para atrás y hace una maniobra fea y aceleró con esto y ahí terminó de botarme la palmera. Menos mal que la palmera no cayó arriba de la casa porque ya sería otra historia también la que estaríamos hablando. Tú de esa altura no pensaste que estábamos hablando de un acto de alcohol, ¿hablaste con el conductor? Sí, de hecho yo retuve al tipo acá y me dijo que él era el acompañante del camión, o sea, del chofer. Y resultó que él era el que andaba solo, ya que un vecino me dijo que ella también había conversado con él antes de entrar a este sector. ¿Y escapó él? Él escapó. ¿Cómo escapó si tú lo tenías retenido? Escapó porque a mi mamá se cayó y le cayeron unas cosas en las piernas. Y ahí es donde yo vine a ver a mi mamá, obviamente no iba a estar pendiente del tipo. Y en ese momento el tipo se subió al camión, se guardó algo entre medio de la cintura y empezó a llamarme para afuera, hacia el camino San Ignacio, el cual no lo seguí. Es peligroso, porque si te puso algo al cinto puede ser una pistola. ¿Cómo era este tipo? Era, no sé, uno 70, 75, moreno, calvo, de uno entre 50 y 55 años. ¿Él en un momento te hablaba como tranquilo, fue violento? No, nervioso, nervioso. Se notaba muy nervioso y me decía que él solamente andaba acompañando al chofer, que el chofer andaba curado, que estaba allá en la esquina y me quería llevar para allá para, no sé. ¿Cuánto te diste cuenta, por ejemplo, se notaba, antes de que te pregunte, ¿se notaba un tipo educado? No, no, para nada. No, no, no era educado. No, no. Y en el momento que tú lo tenías retenido, ¿siempre nervioso? Porque si yo supongo que tiene una pistola, el que ocupa pistola es porque está decidido a ocuparla. Siempre nervioso, pero, o sea, tampoco me dejé intimidar y, como te digo, cuando vine a ver a mi mamá, él se subió al camión y ahí es cuando yo lo vi que se guardó algo. Victoria, quédate, Cristian, conmigo, por favor. ¿Usted se salvó de milagro con su hijo? Sí, gracias a Dios. De verdad, porque en realidad era para cualquier cosa al menos salvarse uno, yo creo. Y esto es duro porque finalmente está su casa toda destruida y las cosas no están bien. Claro que sí, no, de todas maneras es impactante porque hemos luchado harto por salir adelante acá y ahora esto no, ya es como... ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Dos años y algo. Dos años y algo. Sí. Logró estar aquí, finalmente conoce a sus vecinos, pero, claro, esto todo destruido. Destruido, sí. Viene cierto que lo material se recupera, pero por Dios, a estas alturas de la vida, ¿qué cuesta? Cuesta mucho. Claro. ¿Y por qué usted dice que le ha costado salir adelante? ¿Por qué? Porque la situación misma, mi hijo menor que él, sin trabajo, yo con un sueldo del Estado nomás, pensión del Estado solamente, entonces cuesta mucho salir adelante. Más encima tenemos emprendimiento del negocio y por lo demás no es tanto el tiempo que llevamos, sin embargo, últimamente ha estado la situación mala también. A eso quería llegar porque justo al costado, aquí, Ángeles, muchachos, está su kiosquito, su almacén, entonces ha tenido muy poca mercadería, producto también de la pandemia, las lucas están muy, muy escasas, entonces, usted estaba concentrando fuerzas para su kiosco, ahora tiene que concentrar todas las fuerzas en la casa, porque no puede quedarse así la noche, le pone a entrar a robar. Es más triste, claro que sí, es más triste, porque imagínate, esta cosa, no sé, pues digo yo, ¿por qué razón pasa? Bueno, pero para salir adelante es lo que cuesta, como te digo, se imagina que no ha costado un mundo tirar esto para arriba y últimamente que pase ahora esto más encima. Yo sé que usted se emociona, y obvio, ¿cómo no? Si usted ve su casa así, en esas condiciones, el kiosco está mal, el tema de las ventas, ha sido súper difícil, ¿y dónde va a sacar plata para arreglar todo esto? Uf, no sé, no sé, porque no tengo, como quien dice, una ayuda, a quien pedirle ayuda, pues yo ni siquiera puedo, basado en pedir un préstamo grande, porque no puedo. Yo estoy con Jairo Valdés, que es nuestro activador, él es el espíritu de nuestro programa, dentro de nuestro programa, bien digo, pero antes voy con Ángeles. Gracias, Max. Victoria, quiero aprovechar de saludarla, de agradecerle el que nos permita estar con usted en este minuto. Tengo dos preguntas, uno, ¿cuántos años tiene usted, si es que puede compartir esa información con nosotros? Y lo segundo, si es que el dueño del camión se ha contactado con ustedes o el municipio para ver algún tipo de asistencia legal, ¿usted ya sabe qué es lo que se tiene que hacer en una situación como esta? ¿Usted sabe qué es lo que se tiene que hacer en una situación como esta? Sí, primero que nada, buenas tardes. Sí, el caballero del camión, el dueño del camión, se acercó a nosotros y con el fin de ayudar, ¿ya? Ya. Mientras tanto, según era algo provisorio, para ver la posibilidad de cerrar acá, porque en la noche, más de algunos de los dos, yo, mi hijo, te quiero quedarnos despiertos en la noche, porque hay que cuidar lo poco y nada que uno tiene. Ya no serán cosas de gran valor, pero a nosotros todo igual, cuesta mucho. Todo cuesta. El otro del municipio sí han venido y, de hecho, hay una camioneta acá que va a taladrar la palmera que bota el camión, ¿ya? Porque no hay modo de reponerla y esperar, no sé, que caiga del cielo algo bueno o de quien se sea bienvenido igual, porque realmente se necesita. Se necesita porque nosotros estamos pasando por un momento crítico en lo económico, el negocio se ha podido tirar definitivamente para arriba como uno quisiera, entonces, pucha, yo digo, la ayuda que sea en este momento es bienvenida. Es bienvenida, de todas maneras. Victoria, yo le voy a presentar a quienes están con nosotros hoy día en el panel y los vamos a saludar también. Connie Roberts, activadora, ¿cómo estás, Connie? Qué gusto saludarte. El doctor Juan Carlos Molina, doctor, gracias por estar con nosotros. Mi queridísimo Daniel Sánchez, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte una vez más. Connie, parto contigo. Es, o sea, no sé, espeluznante encontrarse con una escena como esta en horas de la madrugada. Es que, Ángela, yo me ponía ahí en la situación de la señora Victoria cuando uno está durmiendo, despertarte con ese ruido. Y ¿sabes lo que me llama la atención, Max? No sé si ahí le puedes preguntar al nieto, al nieto de la señora. Al hijo, a Claudio. A Cristian, perdón, Cristian. Cristian, el hijo de la señora Victoria, porque él cuando retiene a este personaje, yo me imagino que él nunca pensó de que estábamos hablando de un delincuente que se había robado recién un container con estos televisores que venían de San Antonio. Entonces, me imagino que él, lo primero que él hace, la primera reacción, es retenerlo, pero un poco por lo que había pasado, ¿no? Claro, correcto, o sea, lo estaba reteniendo más que nada por el tema para que no se fuera a arrancar, a lo mejor que, no sé, pensé que podría haber estado con trago el tipo, y por eso más que nada retenernos. Con el miedo de que se arrancara y que nadie respondiera, pero bueno, la verdad es que a la final no va a responder nadie, al parecer, porque la persona encargada, la cara visible, que es Carlos Balboa, que es la cara visible de Samsung, delante lo llamé y me dijo que ahora las teníamos que arreglar nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo usted? ¿Arreglarse ustedes? Claro, nosotros me dijo, porque la persona dueña del camión, él está respondiendo por cierta parte del perímetro, pero cosa que a él no le correspondería. ¿Y eso qué pasa en ti? ¿Te da rabia? Claro, obviamente que da rabia, una empresa más encima tan grande que te diga, no sé, arréglatelas tú ahora, y sobre todo siendo que la persona es la cara visible de la empresa, claro que da rabia. Es una impotencia que... ¿Y el municipio? O sea, tendrían que estar en nuestros zapatos como para... O sea, tendrían que estar ahí todo el rato, lógico. Sí, en el municipio sí se hizo presente. Ya, ¿y con qué se va a hacer presente? Claro, sí, no, sí se hizo presente el alcalde, el subrogante... ¿Disculpe? ¿Con qué se hace presente? Bueno, tenemos que comunicarnos con ellos para ver en qué los pueden ayudar, ojalá sea lo antes posible, ya que, como ven, hoy día ya no podemos tener así abierto. Pero que está buena la intención, pero ¿cómo lo van a hacer para dormir, pues, Ángeles? Si acá puede entrar cualquier persona, está todo abierto, ¿es el miedo que tienen ustedes? Es el miedo, es el miedo, o sea, tenlo por seguro que esta noche yo no duermo. No. No, o sea, ¿cómo? Eso, Daniel, es súper importante. Está Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Porque, claro, hay que tener también un tipo de contención. ¿Cómo duermo? ¿Cómo estoy tranquilo? Si la economía de mi hogar está mal. Y segundo, un camión robado de 18 metros con un container lleno de televisores se estrelló en mi casa. ¿Cómo lo hago? Es difícil, Max, porque la situación estresante produce un quiebre en nuestra rutina súper significativo. Entonces, quizás lo primero es resguardar la casa, lo que más se pueda, no dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Pero ante la situación estresante que vive Victoria, Cristian, y todas las personas que nos están viendo, que han vivido situaciones similares, lo principal es hablar de lo que nos ocurre, soltar este miedo, porque el estrés nos produce eso, un bloqueo. ¿Cómo hago yo para vivir si un camión entró? Hay muy pocas probabilidades de que vuelva a entrar un camión. Pero tengo que ser capaz de revivir la experiencia traumática con alguna persona que sea significativa e importante para mí y me permita entender lo que estoy sintiendo. Y de otra parte, para Cristian, como cuenta que va a ver a la mamá y suelta al delincuente, yo lo invitaría a recordar eso sin culpa. Sin culpa porque la culpa lo va a terminar liquidando. Yo sería más bien partidario de decir, bueno, se me escapó, pero yo estaba haciendo algo más importante. Quiero cuidar a mi mamá. Sí. Oye, ¿cómo está Victoria todo esto de ese golpe? Mira, Victoria, a ver si yo no sé si... Bueno, usted si quiere mostrar, no hay ningún problema. Quedó llena de heridas, ¿viste? Donde se cayó, estaba desesperado, un camión en su casa, en el antejardín. Entonces, quizás también tenemos que ver algún tipo de ayuda, que venga algún médico, que pueda ver su herida, que se tiene que echar para sanar, porque está... Para fines prácticos... Estos delincuentes eran tan avesados, fueron... Ah, doctor, de los tempos. Sí, hola, Max, querido. Está aquí. Aquí estamos. Para fines prácticos hay que limpiar esa herida, hervir agua, dejarla enfriar y con un algodón o un trapo limpio, limpiar ahí. Puede ocupar hielo en esta primera hora. Perdón, doctor, perdón que sea tan didáctica para la explicación que usted está entregando, pero me parece que es fundamental, porque hoy día nadie va a un servicio de urgencia o a la posta. Entonces, hierbo agua, la dejo enfriar y el algodón, el algodón, saco algodón. Haces un recorrido en una dirección, botas. En una sola dirección, boto. Otro algodón. Otro algodón y limpias. Limpio. Porque si no, repartes lo que está sucio, que está infectado. Agua oxigenada, alcohol, podidón ayudada. Bastaría con agua, un barrido de agua. Y estar atento y algún analgésico simple. No tome antiinflamatorio porque le puede provocar algo en el estómago.